Necesitamos dos de inteligencia, o vamos a ser tónticos, así que tendremos que estudiar. Pero los exámenes que eran, la semana que viene, el día 9 o algo así me sonaba, que empezaban, no atraigamos atención hacia nosotros mismos hasta que podamos encontrar nuestro siguiente objetivo. ¡No se te olvide estudiar! No me vayas a echar la culpa a mí cuando tus notas empiecen a caer. Hay varias cosas que puedes hacer por la ciudad, bla bla bla, estudia, 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 y enlaces sociales. Hablando de enlaces sociales, tenemos dos, medicina y Ryuji. Podríamos hacerlo, también podríamos estudiar. De hecho... ¡Oye, qué cojones estoy diciendo! ¡An también va a querer! Porque podemos empezar por irse enlaces social, pero antes de todo eso... ¡Refrescos! ¡An quiere quedar por fin! Deberíamos quedar con An. Pero antes de nada, antes de nada. Sí, Ryuji, voy muchísimo a quedar contigo, espérate sentado. Calendario... El día 11, o sea, la semana que viene, el miércoles, empiezan los exámenes. Eso es malo. Pero por otra parte, refrescos, eso es bueno. A ver, imagina la pizarra, se me olvidó mirarlo. Como tendremos que volver... Vamos a empezar el de An. No voy a dar opción a estudiar, pero deberíamos llevar bien el estudio. Por la noche se puede estudiar también. Ah, puede. No estoy seguro. Aunque creo que subía el enlace social de... De cómo se llamaba el... Sojiro. Creo que subía el enlace social de Sojiro, o sea, que eso es una cosa que también tendremos que hacer. Vamos a los sitios típicos, la arcade, a las máquinas de bebidas que tienen bebidas de verdad. Y por verdad quiero decir... Efectivamente, bebidas con placenta, deliciosa y nutritiva placenta. Vamos a comprar los refrescos de SP. Esto es que es súper importante. En este juego no hay forma de recuperar el SP. Es muy ridículo. Y es una gran putada. Cuando saquen la expansión, cuando si la llegan a sacar... Apuesto lo que queráis a que van a poner alguna forma casi al principio del juego de poder recuperar SP. Van a meter algún zorro mágico o alguna cosa. Porque es absurdo. Es lo que más te limita el tiempo. Como forma de no poder hacer a veces las mazmorras de un solo día. Que se puede, pero es complicado. No, es una putada. Pero vamos a ver a Anne entonces. No os voy a dar opción. Total, seguro que elegiréis la peor. Así que... Vamos a la clase. ¿El libro lo terminamos ya? No, ¿verdad? No me hace falta ir a devolverlo. Ah, sí, es verdad. A veces dibujan aquí cosicas. El mejor dibujo de la historia. Espera, ¿eso se supone que es el logo de los ladrones? Polleces y eso. Parece bastante estúpido. Es el que dibujó el otro. Es exactamente, básicamente igual que el que dibujó... ...Ryuji. Así que eso. ¡An! ¿Quieres estudiar? Me sentí como si alguien me estuviera vigilando esta mañana. ¿Qué debo hacer? Tal vez... No... Sería malo por lo menos preguntar. No, pero entonces... Oye, ¿tú quieres quedar o no quieres quedar? Lady Anne parece deprimida. No importa, no importa. No importa, no es nada. Tengo que decir algo. Poyis que... Tal vez fuera capaz de invitar a salir a Anne con... Si mi comprensión, si mi amabilidad fuera por lo menos considerada. Y quiere decir que no lo es. Nivel 2, básicamente. Aquí piden mucha estadística en muchas cosas. Eres patético. Un auténtico hombre sabría cómo... Calmar el corazón de una dama. Tú te callas, gato. Pues... No podemos quedar con Anne. Podríamos ir a tomarnos un festeic que nos da Caines a Cascoporro. O podríamos ir a la floristería que también nos da Caines, me parece. Hoy es viernes. No hay ninguna cosa especial los viernes, ¿verdad? Pog, ¿qué hacemos? No debe quedar mucho para la amabilidad esta para que suba, yo creo. ¿Qué hacemos entonces? Opciones tenemos. No quedar con Anne. Hacerlo de la hamburguesa. No es una opción todavía. Hasta que no tengamos nivel 2 en las estadísticas, no lo vamos a hacer. ¿Estudiar en la biblioteca? ¿Estudiar en el restaurante? ¿Quedar con Ryuji o quedar con Takemi? ¿Quedar con la enfermera o quedar con Ryuji? Básicamente las opciones son Ryuji. Enfermera. Que sigue siendo doctora, pero enfermera. Y estudiar comiendo off-steak. Para subir las estadísticas a que nos falta. Hablando todo un poco. ¿Cómo van nuestras agallas? ¿Cómo se podía mirar? Aquí. Tenemos agallas. Con lo cual, en la enfermera, nos sube agallas, nos da un poco igual. ¿Flores? Pero para eso estudio comiéndome un festeik que me da también kindness. Así que eso. Enfermera, enfermera, enfermera. El problema de la enfermera, os lo voy a decir ya, es que nos sube agallas. Yo eso os lo digo. Y agallas ya tenemos el nivel 2. Por ahora no nos corre prisa llegar al nivel 3. Aparte, el de las flores no lo tenemos pillado. De hecho, no podíamos hacer el trabajo de las flores porque nos faltaba alguna estadística. Creo que necesitábamos encanto para poder hacerlo de las flores. Así que no podemos ir a lo de las flores. ¿Stake? ¿Stake? ¿Sí o no? ¿Enfermera o F-Stake? ¿Stake? ¿Sí o no? 3, 2, 1, ya. Vamos a tomarnos un delicioso F-Stake. Ahora sí, que sí. Flores no necesita encanto. ¿Qué necesitaba? Hacía falta una estadística. No podía trabajar en lo de las flores todavía, estoy seguro. Creo. ¿Verdad? ¿Con qué subimos el char? No me acuerdo, había algún enlace que me lo subía, creo. Había formas. Luego habrá más formas, pero... ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde está el restaurante? Aquí. A gastarnos los dineros. Oye, nos sobraron 4.000 pelas de la supercena 3.000 esa. O sea que... No veo por qué no. ¿Tienes pasta? Vamos para adentro. Luego habrá más formas. De todas formas, por la noche podemos ir a los baños, que creo que los viernes eran mejor. Y eso me subía encanto. Esta noche a lo mejor podríamos ir a darnos un delicioso baño. ¡Coño! Fijaos en la mesa de ahí atrás, de la imagen del gato. Está Stan Lee cenando. Tiene que estar haciendo el cameo en todas las cosas, o si no, no caga el cabrón. No duerme por las noches. Efectivamente, Stan Lee. Tiene que tener alguna escena siempre. Y ahí detrás está. Pero, ¿eran lunes y miércoles los baños? ¿Eran mejor los jueves? Pensaba que eran los viernes. Da igual. Hay mucha gente por aquí. Efectivamente, gato. Pero es Stan Lee. Es Stan Lee japonés. ¿Puedo tomarte el pedido? Quiero un delicioso steak nostálgico. Es un Salisbury steak. Justo como lo hacía tu abuela. Mi abuela no hacía Salisbury, pero vale. Sentirás la amabilidad. Entendido. Volveré con tu pedido. Hacía chuletacas, eso sí. Esto es mucho para picar mientras estudias. Las proporciones son definitivamente grandes. Grandiosas. Ha, pareces contento. Has sabodreado la amabilidad de la abuela. Mi abuela seguía sin hacer Salisbury, pero vale. Uno. ¿Suficiente? No, ni de coña. Pero oye, algo es algo. Somos ligeramente más comprensivos. Parece que has sido capaz de centrarte incluso con todo este ruido. Dos punticos de estudiar. Sube. Estúpido punto de estudios. Algún día subirás. Bueno, debería valer por hoy. Venga, vámonos a casa. En los estudios me dan miedo. Me parece que va a subir, que va a subir, pero luego no sube nunca. Puñete de inteligencia. Estas son las llaves de este sitio. Uh, posibilidades. A partir de ahora cerrarás tú. No puedo quedarme esperándote a que vuelvas a casa todos los días. No le prendas fuego a nada, ¿vale? Literalmente es lo que ha dicho. No me lo he inventado yo. Na que no. Ahora puedes prenderle fuego a las cosas. No. Ahora puedes salir de Jongen, como se llame, en eso. Por las noches. Ey, ¿quieres salir hoy que se nos lo permite? Que se nos permite. Oh, y ahora que lo pienso. ¿No deberíamos parar por la tienda de Airsoft para preguntar por lo que había en la bolsa de papel? No tengo agallas suficientes, gato, no te molestes. Y tú nos subes enlace social. Con lo cual, ahora podemos salir del barrio este por las noches. Lo cual es bueno. Lo celebraremos yendo al váter. Ok, ahora sí tenemos posibilidades. Para hacer cosas por las noches. Oh, tenía un ticket de lotería. Debería ver si me ha tocado. Pues vamos a ver eso también. Podemos ir a los baños. Que nos dan. De hecho, seguramente van a hacerme spoiler aquí. Hay un montón de cosas que hacer por las noches. Ahora podemos hacer lo de la prueba de las hamburguesas. Así que lo haremos cuando tenga nivel 2 en las cosas, básicamente. Y va a haber enlaces sociales nuevos. Uh, Taeta Kemi ahora se puede quedar por la noche con ella. Podemos quedar con la enfermera. Podemos hacer bastantes cositas. No hemos sacado DVDs. Podemos sacar un DVD también. Todavía estás en el periodo de prueba, pero... Todavía estás en el periodo de prueba durante tu periodo de prueba. Asegúrate de mantener eso en mente. Podemos ir a bañarnos con los viejacos. Podemos ir con la enfermera. Podemos, creo que, empezar un enlace social nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vayamos a ver la ciudad por la noche. Vamos a mirar la loto. Y no sé por qué estoy yendo sin ir por el viaje rápido, pero ya que lo he hecho, me da igual. ¿La enfermera no se puede de noche? Pues Taeta Kemi, ¿quién es? Porque aparecían las cosas que han hecho la gente con el menú de pausa. Yo creo que sí que se puede. Aunque no estoy seguro. Tal vez se pueda, tal vez no. ¿Taeta Kemi no es la enfermera, doctora? Ahora lo comprobaremos. Y por aquí me pierdo todas y cada una de las veces. No puedo comprar superrefrescos mega guays hiper caros. Los trabajos ahora podría hacer el que había por la noche. Así que podemos llamar. Por cierto, ¿qué necesito? Buscamos gente encantadora. Esto me va a hacer falta en canto, seguro. Me da amabilidad, pero me hace falta encanto. No tengo encanto. Me está diciendo el gato. No tienes encanto. Y podemos ir a un trabajo en el Beef Bowl Shop. Tienda del bol de carne. Oh, un trabajo a tiempo parcial. Donde el este, parece que... Podrías aumentar tu proficencia. ¿Quieres meterte en el curro? Sí, puedo llamar, pero luego no voy a ir. Vamos a llamarles por ahora. Oh, hola. Este es el Oren Oveco en la calle central. ¿Cuánta gente? ¿Es un pedido para cuánta gente? Oh, estás llamando sobre la oferta de trabajo. Justo a tiempo. Necesitamos manos. Necesitamos gente extra. Contrataría a casi cualquiera en este momento. Si no te importa trabajar por la noche, pásate por aquí cuando estés libre para trabajar. Te estaré esperando. Estamos en la... Estamos justo a la entrada de la calle central. Espero verte pronto. Sí, pues te vas a esperar porque tengo más opciones de cosas que hacer. Y proficencia ya la hemos subido. Además, tenemos un MacGyver. Eso... Lo... Deja claro. Se ve mejor que trabajes duro que te lo has creído. Porque he llamado por llamar. No pensaba ir en realidad. He llamado por hacer algo. Lo que quería yo realmente era ver la lotería. Confiar en la lotería. Y tal vez ir al baño. Tienes un ticket de lotería. Déjame ver los resultados. El resultado es... Tatarará. Siempre ganas, pero... ¡300 yenezacos! Es literalmente la peor posibilidad, yo creo. Madre mía. Estarás contento. Vamos a gastar nosotros 3.000. Gastar. Fantástico. Es una inversión sabia de mi dinero. Ok. Contigo lo haré luego, tal vez. Voy a mirar la cartera del cine a ver si ha cambiado. No lo sé si habrá cambiado. ¿Y qué más cosas se podrían hacer por aquí? Podría comprar más nutrientes para las plantas, que creo que tengo nada más que uno. ¡Uh! ¡Nuevo! Ahora mismo están echando... Llegamos justo a tiempo para ver... The Cake Night Races. El... Caballero del pastel. ¿De la tarta? El caballero de la tarta. En lugar del caballero oscuro. El caballero de la tarta. Es una historia sobre un héroe con capa intentando derribar un oscuro bosque de crimen y corrupción. Básicamente, sí, luchando contra el crimen y la corrupción. Parece que ver esta película me dará algo de comprensión. Por ver el caballero oscuro. Es Pastelman. ¡Oh, sí! Tienes que comprar un ticket primero. Espérate, que cuestan caro. 1.500 yenes. ¿Qué pasa? ¿Has cambiado de opinión? Pues tenemos una nueva opción. Ir a ver la peli. Tanananananana. Pastelman. No es lo mismo. Podemos trabajar para que me den proficencia, pero proficencia ya tenemos. Depende. El protagonista es una tarta que habla. Dios, no lo había pillado. Un tío vende relojes falsos. Bien por él. Tenemos que ir a... Vamos a hacer el evento este que me decía el gato que hiciera ver. Lo de preguntar sobre lo que había en la bolsa de papel. Pero os digo ya, esto no lo podemos hacer todavía. ¿Tú otra vez? ¿Vas a intentar venderme algo raro otra vez? Ese modelo modificado de pistola tendría que ser un arma... ...poderosa para usar en las batallas de los palacios. Preguntémoslo por lo que hay dentro de la bolsa. ¿Qué hay dentro de la bolsa? No, te ponga nervioso, anime. Simplemente pregúntale. Podría preguntarle si tuviera agallas a nivel 4. Pero algo me dice en mi interior que mis agallas no están a nivel 4. No, vamos a hacerlo. ¿No deberíamos? Ey, ¿vas a comprar algo? Oye, tengo cosas para vender. Uh, ¿quieres una lámpara extraña? Claro que la quieres. 200 yenes que no pensaba que tenía. Mira. Si has terminado aquí, vete a casa. Este no es sitio para que estén los críos por aquí. No voy a poder hasta nivel 4 de agallas. Lo cual es dentro de bastante tiempo, así que no os preocupéis por ello. ¿Opciones entonces que tenemos? Se supone que puedo quedar con la... Ah, bueno, esperar. Puede que haya una opción más todavía. ¡Hola! ¿Qué pasa, crío? No, ve, mucha gente como yo por aquí, ¿verdad? En realidad no. O lo siento. O en realidad no. El mundo es de esta forma. Tal y como está el mundo, mucha gente se está viendo sin techo. Tenía una vida a una vez. ¿Sabes? Era estudiante de arte, sí. Era guay y todo. Ok. Era guay. Primero. Antes de nada. Importante. Películas. Series, en realidad, para DVDs. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuál queremos? Beverly Hills o Bubbly Hills este. Romance. Te aumenta el atractivo. Sesuar. Lo de la historia, lo de entre fantasmas, que te da amabilidad también. ¡Oh! Los ficheros X. ¿Qué queremos? La peli sube entendimiento de este. Los X-Men. No, no, no. Los X-Men no son los ficheros X. Los archivadores X. Ninguna referencia, ninguna cosa. De casos sobrenaturales ni nada por el estilo. Madre y esculli. Raiz, pero pensad una cosa. Si alquilamos esta peli, o esta serie, a lo mejor subimos ya con... entre... como idea. A lo mejor si alquilamos esta serie va a ser un poco inútil. Porque a lo mejor entre ver la película, si vemos la película, y seguir estudiando tomándonos festeix, que sería lo ideal por ahora, puede que no nos haga falta. Así que a lo mejor deberíamos subir otra cosa que no tengamos. A gallas no necesitamos ahora mismo. Necesitamos si queremos empezar el enlace social con el tío de la tienda de armas, pero para eso aún queda. O sea que sin mucha prisa. Yo creo que nos falta Encanto y Comprensión. Sería una de estas dos. Pero a lo mejor con ver la película, que ya nos da lo que nos da esta serie, no hace falta. Porque las películas son tres puntacos. Y las series creo que son cuatro en realidad. Pero en dos veces. ¿Qué preferís? Beverly Hills, básicamente. O la otra cosa. Comprensión. Encanto o Comprensión. Le damos Beverly Hills para la floristería, también es verdad. Vamos a pillar esta. Yo creo que va a ser mejor. ¿Y vamos a ver la película o qué hacemos? El periodo de alquiler es una semana. Tienes hasta el día 13. Vale. Antes de hacer nada más. Pero la película que sepamos que está. Y probablemente tengamos que ir a verla. Hablar con el pavo este. Buenos días. Tío que está dando una charla. Ha habido muchos incidentes. Recientemente para ignorarlos. ¿Alguien puede realmente negar esto? El accidente del tren que descarriló. Misteriosos ataques psicóticos. Una escuela con profesores corruptos. Esto debería ser el pan de cada día. Tenemos que descubrir la verdad detrás de todas estas cosas. La apatía que recubre a la sociedad es el resultado directo a la negligencia de nuestros gobernantes y de los medios. Tú estás escuchando bastante atentamente. Si te sorprendes que soy el único. ¿Te interesa la política? Me interesa. Solo pasaba por aquí. Corrupción. ¿De qué estás hablando? No me suena de nada. De España no hay de eso. Efectivamente. Pues sí que me interesa. ¿Eres un estudiante? Eh. Es gente de institutos cuando te empiezas a interesar por las cosas de la política. Me estoy encantado de cautivar el interés de alguien de tu edad. Podría utilizar la ayuda de una persona joven. Pero no puedo contratar a nadie sin ninguna experiencia. Estás hablando de corrupción y me estás ofreciendo un contrato basura. Lo siento mucho. Sin embargo, estaría contento si te pasas para oír mis charlas alguna otra vez. Bueno. Eso es todo por hoy. Me voy a la tienda de ramen esta. La tienda del bol de carne. Interesante. Ahora puedo trabajar ahí. Comer en la tienda del bol de carne. Una preferencia bastante humilde para un político. Ese tipo parece que necesite ayuda. No es muy popular, pero sus habilidades de charla, sus habilidades de hablar, para hablar, su hablar muy bien y esas cosas, puede que sea útil en el metaverso. Ah, sí, para cuando encañonamos a la gente. Ey, deberías trabajar a tiempo parcial en la tienda del bol este de carne. Si ve que estás trabajando duro, tal vez te deje ayudarle. Tenemos que hacerle ver que trabajamos duro para que nos haga trabajar sin cobrar. Me parece un buen trato, gato. Bueno, me extraña que nos vayamos a morir de pobres en el juego este a este ritmo. Pues tenemos una nueva opción. Podemos trabajar en el bol de carne que nos va a desbloquear un nuevo enlace social, básicamente. O ver la película. Pero la película va a estar aquí todo el mes, o sea que no tenemos mucha prisa para ver la película. Así que... Ay, Dios, pero tenemos que bañarnos también. Tenemos que hacer muchas cosas. Bañarnos, trabajar en el bol de carne. Ver la película. Pero la película también se puede ver de día y a lo mejor alguien me llama para verla. Probablemente. No lo sé. De todas formas, el bol de carne solo podemos trabajar por las noches, tendría que ser por la noche. Enlace social de Sollero también es por la noche. Se van a enfrentar un poco. El DVD que sacamos también es por la noche. Así que tal vez... Y Tae Takemi, se supone que podemos quedar con ella también. Pero Takemi está por el día también disponible. No podemos quedar con ella. No sé por qué me aparece aquí. ¿Cómo sale que la gente ha quedado con ella? Si no me aparece aquí el enlace social. Esto es muy raro. El baño era lunes y miércoles. Es verdad. El baño descartado. No va a ser óptimo, así que descartado. Por algún motivo deben aparecer aquí las opciones de lo que ha hecho la gente de día. Película, bol de carne, no sé qué más. También podría estudiar, pero no. Demasias cosas que hacer hoy. Película, bol de carne. ¿Y qué más opciones tenemos? Ninguna más, ¿no? Lunes y jueves los baños, no miércoles. Vale, es verdad. Bol de carne. Steak. No, Steak ya hemos tenido. El mejor otro tipo de carne. Bol. Bol, trabajar. Vamos a desbloquear el enlace social, porque en el enlace social ese va a ser útil. La tienda del bol de carne. Mira. No pensaba trabajar hoy aquí, pero fíjate que sí. Ahora que lo pienso. Te pediste trabajo a tiempo parcial aquí. En esta tienda, ¿verdad? Sí, no veo por qué no. Me sube proficiencia, que no me hace súper falta, pero vale. Algunos días te subirá más y otros te subirá menos, o algo así. No sé qué has dicho. Hora de trabajar. Está bien. Trabaja duro y consigue pasta. Efectivamente, vamos a trabajar. La pasta. Pasta es buena. Y además me sube proficiencia. Es que trabajar en el triple siete es la peor opción. Es el peor trabajo del mundo. No te da estadísticas. Oh, eres el nuevo trabajador a tiempo parcial, ¿verdad? Te hemos estado esperando. El temporal, más bien. No hace falta que te presentes. En realidad necesito que empieces a trabajar inmediatamente. ¿Tienes alguna pregunta sobre el trabajo? Sí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el trabajo? ¿Hay algún otro empleado? No, en realidad no. La pregunta es, ¿puedes poner más posis alrededor de tu monitor? Creo que no tiene suficientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay más empleados en la cosa esta? En realidad no. Nos han cortado el presupuesto. A pesar de estar bajos de personal. Así que tendrás que hacerlo todo tú solo. Eres un joven... ¿Cómo sería esto? Un joven lleno de energía, ¿verdad? Estarás bien. Te pagaré más para... Para suplir por el... Por el trabajo extra. Sí. ¿Alguna otra cosa? Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuerda las órdenes de los... Los pedidos de los clientes. Los preparas y los serves. Les cobras. Y luego limpias la tienda. O sea, todo. Las... Las comidas ya están preparadas. Así que debería ser simple. Solamente asegúrate de ser bueno con los clientes, ¿vale? Está bien. Voy a salir un rato. Mantén el ojo... Mantén el ojo... Echa un ojo a la tienda hasta que vuelva. Fantástico. Sin supervisión ni nada. Este trabajo es ridículo. ¿Tienes que hacerlo todo tú mismo desde el principio? O bueno, simplemente hazlo lo mejor que puedas. Te estaré animando. Necesito alguna estadística para hacerlo mejor. Ey, la carne está hecha. La quemarás si la dejas que esté más tiempo cocinándose. Ese cliente de ahí quiere el pedido para llevar. Asegúrate de... Necesita el pedido para llevar. ¿Quién tiene tiempo para preparar todo esto? Está bien, buen trabajo. Puedes irte ya que es el fin de tu turno. Esta es tu paga por hoy. Gracias. Bueno, espero que puedas continuar. 3.600. No está mal. Y me deben subir la cosa de subir. El caso es que no ha habido evento. Me parece que el enlace social no lo podemos empezar todavía. Tenía que hablarte, me parece el tío de los discursos. Así que a lo mejor hay que venir un par de veces o tres. A trabajar aquí para que nos vea. Pero oye, son dineros. Eso ha sido duro. Este trabajo es tan exigente. Pero aún así has conseguido... Además no ha salido ningún evento. Suelen salir eventos. Aún así has conseguido entregar todos esos pedidos tú solo. Si me dices, ha sido bastante prolífico. Y dos punticos. Aunque ya lo tengo subido, no se va a notar nada estos dos puntitos. Pero vale. Está bien, vámonos. Tienes que ir dos veces, me lo imaginaba. No me acordaba, porque fue hace tiempo cuando lo hice. Como si el gato hubiera hecho algo que el gato no haga nada. Que los pelos ahí en la comida va a ser lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!